Hola amigos, vamos a jugar al 1 Y si, últimamente estoy jugando al 1 En... Tanto en... Móvil Tanto en Android Como en Switch F en el chat por el tiroso En... Primer Quiero apoyar Ya está, el salto Ya está сигurbán O si ¡Ah, ya! ¡Oh! Pues no juegas Adorable Ah Te mamaste amigo Amarillo Uno de los colores que no tengo Bien Uno de los colores que no tengo No, insisto ¿Quieres más genio? Uno de los colores que no tengo Gracias por hacer fecho para otras dos cartas Ahora intercambio Rotación de cartas Rotación de cartas Dos de los colores que no tengo ¡Vale! Joder, pero cuántas veces se está interceptando a este señor ¡Hala! Y que yo tuviera la culpa de que esto haya pasado ¿Qué? 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 Vale, no entendía una mierda Pues... Voy a estar chinchándole Bien, me ponen unas cartas decentes Joder, puedo sí también O no Ahora cada persona chupa uno No, eso no sé Gracias, ¿eh? ¡Ah, no! Si, ya te lo he prohibido Venga, cómete dos ¡Eh, eh, eh! Voy a desafiarle Ah, no Puta madre Otra vez Joder Siempre estoy aquí para comer cartas Ahora Ahora todos van a tener cartas de Abduzkan Uh, un prohibido Te ha quedado que tú no juegas Y sigue sin jugar Ya es cuando la cago Pues no No, 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 no Ahora sé lo que tengo que hacer Gracias, ¿eh? Pues escojo la carta de Abduzkan Ahora Juega Pues no juegas No, rotación de cartas Ahora tengo estas cartas de mierda Tres, 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 tres Ahora todos tenemos la misma cantidad de cartas Que es mínima Wow, excepto yo Que una vez más Tengo que chupar cartas Pero ¿por qué soy el que más chupa cartas? ¡Cuánta manía, por Dios! Bueno, al menos está ese intercambio No pasa nada Bueno, sí que puede pasar un poco No 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 sabía Vale Vale, la verdad es que no me tiene más liado Wow Parece que son con pinches Así me quito de encima Las cartas No, gracias Juega tú Que yo ya he insistido demasiado Gracias por prohibirme Ahora sí que anda Adora... Ah, bien Pues tengo besos Oh, Dios mío Ahora tenía que tener un... No, rotación de cartas No Cambia al... No, ¿qué haces? ¿Qué haces? No Espera Ah, no, no Espera, espera, espera Espérate, espérate No, hijo de puta Mi cagula Pues ¿sabes qué? Me devuelves las cartas ya Me las devuelves Qué pena Qué pena que no haya desafiado El uno Por Dios No Carta de Abduzcan Como la siguiente carta de Abduzcan Sea un prohibido Joder Tanto interceptar Por los cambios de sentido Tanto interceptar Tanto interceptar No, 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 no Crack Te vas a comer De las cartas Uh, tengo Tengo la carta de Abduzcan He ganado A ver A chupar dos Primero un prohibido Y ahora un chupados Hala ¿Por qué le hacéis chupados A los dos? ¿Cuánta manía? Nah Ah, vale Gracias por salvarme Joder Pero ¿cuántas cartas hay? ¿Cuántas tenéis? Joder Pobre estiloso, eh T spoon Pobre estiloso surrounds No, 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 o No, no, no No, no Rotación de carta Lo sabía 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 Pues A ella Ve Ah, vale Sí, sí, sí Joder Pues yo también No sé interceptar Amarillo A chupar Gracias, eh Te lo agradezco Retrasado Ahora cada uno tiene la carta de Abduskan A chupar A chupar cuatro A comerse cuervo A comerse cuervo Pues la carta de Abduskan Cambio de sentido Cambio de sentido Otra vez 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 Por fin Se acabaron los cambios de sentido Oh dios Ahora tengo las cartas de mierda De un tío No 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 Un montón A chupar A chupar Pues Comete 2 Crack Mierda. Mierda. ¿Tienes más, genio? Ala, gracias, eh. Ah, vale. Pobre esviloso. Que bien, gracias, eh. Hasta el propio juego me tiene manía. Muchas gracias, eh, otra vez. Me tengo que comer otros dos. Coño. Quiero a nosotros los cartas de mierda. No, no, no. No soy el rechazador ese de que agarra y que me dice. Bien. ¿Qué? Ahora cada uno tendrá una carta de obtusca. A chupar dos, crack. No, no. No. Lo siento, amigo, pero no tienes que mover las cartas. Cambio de sentido, vende. Me toca. En segundo punto de registro, no. Vaya por dios. Tenia que ser un siete. Vale. Desgracia ¿Tienes más? Pues no Cambio de sentido Tenía que pasar con 5 ¿Azul? Tenía que pasar con 5 ¿Pero por qué? ¿Yo qué he hecho? ¡Taba! ¡Jódete! Instacarba, gilipollas Ahí está No juegas Pues ¿Sabes qué? No juegas, otra vez Bien, rojo Joder Por favor ¡Tu puta madre! A todos tenemos una carta A chupar dos No juegas Sí Ni No juegas ¡Gracias! A rotar las cartas Un par, dos Rojo Qué bien Era de esperar Pues te jodes Pues sabes qué Ahora ya que estás Pues te comes a todos los Vamos Carta de... Para que tengamos una de Abduzka Cambio de sitio Prohibido 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Ada! ¡Me devuelves las cartas! ¡Suscríbete! Un saludo. ¡No! ¡Insisto! ¡Carta de Aptuskan! ¡Joder! Pues a tomar por culo, por Dios. ¡Carta de Aptuskan! ¡Carta de Aptuskan! ¡Hala! ¡Tengo más dos, crack! ¡Carta de Aptuskan! 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 ¡Genera! ¡Carta de Aptuskan! ¡ension! ¡Nada! Juega Tocca tu las cojones Te comas 4 Disfruta de estas cartas que te vas a comer No 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 Pero me imagino algo así Y esto no me puede venir con otro color Y esto no me puede venir con otro color Y esto no me puede venir con otro color Uau Y esto no me puede venir con otro color Te lo juro Y esto no me puede venir con otro color Y esto no me puede venir con otro color Y esto no me puede venir con otro color ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Anda! ¡Tenías una! ¡Tenías un último recurso! ¡Como tu puta madre! Pues jodete ¡Pibre! ¡No! ¡Vio ameas! ¡ publicaciones y ¡Apruz con la corpalla, a pequeña ¡Muchas! ¡Nos vemos en suerv. ¡No! ¡Muchas manos! Ah, bien, pues te comes 4, bueno, ala, comes 6. No, ahora tengo que poder hacer las cartas de mierda de estiloso. No, ahora tengo que poder hacer las cartas de mierda. Gracias. Pues nada amigos, al final resultó que ganó hoy su CPU. Nada, eso es todo. Adiós.